Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cultura en 24. Llegan, ya lo saben, días de procesiones y de imágenes religiosas, pero también llegan días de descanso para poder disfrutar de otro tipo de imágenes, las que nos deja el arte. Y el arte ocupa un solar del centro de Madrid, donde antes malvivían indigentes. Son las instalaciones de Tino Calabuch que dialogan entre estos muros de ladrillo con las pintadas de los grafiteros. Olcle ocupa la Fundación Juan Marc de Madrid, no solo como artista, sino también como maestro de la Bauhaus. Ya 20 años ha ido fraguando en lo que es el Paseo del Prado, uno de los principales atractivos turísticos de Madrid. En Madrid ha dado un vuelco con lo que ha propuesto el Museo Thyssen, el Museo Prado, la Fundación Mafra recientemente, el Museo Reina Sofía, Caixa Forum. Se ha convertido en una arteria llamada ya la Milla de Madrid. Yo creo que ha habido una voluntad política de diferentes gobiernos desde los años 80 por dotar a los museos nacionales, que tienen nuestros grandes tesoros, al Prado y al Reina Sofía, de un nuevo estatuto, de una nueva autonomía. Pero ahora hemos querido traer otra voz más. La del madrileño Tino Calabuch, al que conocemos sobre todo por sus documentales, por títulos que documentaron los años de la transición española o de figuras políticas como la pasionaria. En los últimos años está centrado en su trabajo como artista plástico y ya conocimos una exposición donde presentaba algunas de sus instalaciones. Ahora lo hace en un espacio insólito, un solar. Un solar que estaba ocupado por indigentes, que se estaba degradando día a día, pero que ahora lo ocupan esculturas. El denominador común es un denominador militante todavía, aunque no carece de ironía, creo yo, y de cierto humor. Hemos montado aquí un pequeño espacio de trabajo, un espacio de recibir a los amigos y un espacio de mostrar lo que estoy haciendo en los últimos tiempos. Instalaciones escultóricas que están aquí en este espacio, en este espacio que es un solar justamente, también inusitado, porque es un solar en el centro de Madrid, es muy extraño de encontrarlo. A mí me molestaba demasiado ver este espacio tan deteriorado acá y he llegado a un acuerdo con la propiedad para vallarlo, lo he vallado y también darle un uso. ¿Qué bien funciona el muro de este espacio? A mi juicio funciona muy bien y sobre todo tiene una... de noche con los focos, tiene un dramatismo especial. Bueno, entonces estamos descubriendo que los auténticos ocupas de este solar son estas instalaciones. No fue un desalojo de estos alobestias, sino un desalojo consensuado. Hablar con ellos, ayudarles en el grado de mis posibilidades para que se buscaran otro sitio. Y así fue. Y entonces lo limpiamos someramente y tal como lo vemos, está... Y yo personalmente no creo que haga falta más, porque el tipo de trabajo que estoy haciendo es un trabajo que le va a este ambiente, digamos, poco pulcro, en el sentido de los estudios impísimos que encontramos por ahí, etc. El arte debe de tener una intencionalidad. Puede ser una intencionalidad puramente estética, pero bueno, la tiene. Puede ser una intencionalidad que trasciende la estética, puede ser una intencionalidad política, puede ser social, puede ser poética, dentro de lo que es el lenguaje, la plasta. Pero el mensaje evidentemente existe. Hombre, el Guernica de Picasso, pues es clarísimamente el cuadro emblemático del mensaje no directo, es decir, que es un mensaje contra la violencia, contra la guerra, pero es intemporal, es intemporal como sabemos.